Llevando tu andar sin pisar, sin lamentos, sin pasado, y te encargas tan sobrado, en este tu nuevo viaje, te siente en tu equipaje, todo el inmenso amor que te damos. Llevando tu andar sin pisar, sin lamento, sin pasado, y te encargas tan sobrado, en este tu nuevo viaje, te encargas tan sobrado, en este tu nuevo viaje, te encargas tan sobrado, en este tu nuevo viaje, te encargas tan sobrado, en este tu nuevo viaje, Deseo, 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 deseo que caiga, en tu acecho a mi corazón, Nazca una flor de perdón, de perdón, de tu ajá y florir, que sabrá la ansia y un límite, echa de dolor y que no sea como un lamento, que te acargas tan sobrado, en este tu nuevo viaje, te encargas tan sobrad, en este tu nuevo viaje, y te encargas tan sobrado, sin la humildad, que te encargas tan sobrado, en este tu nuevo viaje, Que no te canse de amar cada día de la piedad de ocio, que cada día de la vida, de tu pecho, se haga de roces y de pecho, sobre el cual tu entiende a tu vida. Recuque tu sonrisa, recuque tu sonrisa, recuque tu sonrisa. ¡Bravo!